La verdad es que tenía siempre ese gancho y te gustaba mucho cómo metía al resto del equipo para que gritaran, para que le hicieran coros, etcétera, para que aunque fueran canciones de hace mil años, lo que fuera, daba igual. Entonces yo le valoro muchísimo eso, que haya conseguido mantener un estilo de hacer radio, hoy en día, en pleno 2023, lo siguió manteniendo y le funcionaba, le funcionaba perfectamente. La única vez que yo he recibido contacto del señor Pepe Domingo Castaño, don José Domingo Castaño, fue cuando me remitió una carta para discrepar de un artículo que había escrito sobre él en un digital que ya no existe, que se llamaba el Semanal Digital. Y el contexto, y es el tema por el que te quería pedir opinión, tenía que ver con si se entiende que hay obligatoriedad de solidarizarte públicamente de un compañero que ha sido despedido, en el medio en el que ha sido despedido, o si no hacerlo, es síntoma de que eres un mal compañero. Este es el contexto, pero vamos a situar los hechos de este episodio por el que te voy a preguntar tu valoración. Primero hay que ser justos de que es verdad que el grupo que se creó en torno a Carusel Deportivo, y los hechos han demostrado que así es, en gran medida es casi una familia, es una piña, incluso el escándalo del que, por cierto, en este canal no hemos hablado, pero que ha sido esta temporada muy conocida de una persona de ese equipo, metido en un episodio bastante chungo, pero está vinculado a ese ambiente de familia que había en torno a este grupo de deportes, hoy en COPE y durante muchos años en la cadena SER. Y es verdad que en varios momentos el señor Castaño ha dado la cara por compañeros, especialmente en esta última etapa. Pongo un ejemplo porque en una entrevista ya cuando se habían ido, de la Morena, concretamente en una página web llamada puntodeencuentroconbrutense.es, es cuando el señor de la Morena dice que echaron a Jorge Evia de la cadena SER por emborracharse en un programa. Además habría que decir esta noche que estamos con quien nos gusta estar. Trabajamos con Paco González, con Manolo Lama, con Suáncar, con Pepe Domingo Castaño y con Jorge Evia. Y bien a gusto que lo hacemos. Pepe Domingo Castaño, buenas noches. Tengo un día raro, raro, mi querido Alcalá, como diría mi recordado Papuchi. Tendría que darle libertad a mis labios para que dijeran lo que sienten, pero no voy a hacerlo. Tendría que taparle la boca a alguien que no cesa de rompernos el alma, pero no voy a hacerlo. Tendría que revolver en mis recuerdos y recuperar historias extrañas de otros tiempos, pero no voy a hacerlo. Tendría que apelar a la ética y a lo de la paja en el ojo propio, pero no voy a hacerlo. Tendría que lanzarme al monte como las cabras para cabrearme a gusto, pero no voy a hacerlo. Tendría que plantarme en medio de la noche y recordarle a más de uno que donde las dan, las toman, pero no voy a hacerlo. Prefiero irme a la otra orilla, a la de la calma, a la de la paz, a la del silencio. Y luego me quedo con Evia, porque me sale del alma. Alguien ha querido mancharle el martes con palabras sucias. Y no voy a decir nombres, porque eso es lo que buscan quienes sacan la bilis a pasear. Pero vamos al tema de auto que motivó el artículo al que estoy haciendo referencia. Que es justo el momento de la explosión, de la detonación. Cuando la dirección de la cadena SER, del grupo Prisa, el escalafón es el señor Anido, director, el señor Raúl Rodríguez, consejero delgado, pero por encima todo, don Augusto del Cader, el gran jefe del brazo radiofónico de la cadena SER, creo que entonces se llamaba Prisa Radio, y vamos a seguir llamando, deciden que el señor Paco González se ha comportado mal, porque en esa discusión por cómo hacían el Mundial de 2010, y si indultaban o no indultaban a Jorge Evia, pues hay tacos, y por lo que sea deciden que hay que cortar por lo sano, y ocurre algo que se discutió en los tribunales y había sido un despido, una suspensión, sea como fuera, que el señor Paco González queda fuera de la cadena SER. Y en el siguiente programa de Carusel Deportivo, todo el mundo está pendiente de cómo va a hacer la introducción el señor Pepe Domingo Castaño. Yo no escuchaba Carusel Deportivo habitualmente, igual que sí había escuchado Larguero muchas veces, no había escuchado Carusel Deportivo nunca, y ese día lo escuché. Porque había un rurún de ver si iba a hacer una mención o no. Está confirmado que había una orden directa, seguramente el señor del CADEL, pero de palabra del señor Anido, es decir, no se menciona a Paco González en este programa, y no solo es que se mencionó, sino que el señor Castaño le dedicó el programa. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. No sé por qué a estas horas, hoy precisamente, día de San Isidro, 15 de mayo, me acuerdo de unos versos de mi libro de poemas, debajo de la parra, unos versos que por cierto le gustan mucho a Paco González. Dicen algo así como, y no llores conmigo, porque a los hombres nos gusta llorar solos. Y es que estos días, yo por lo menos he llorado. Hoy Paco González no va a estar en Carusel. Aunque va a estar, anímicamente. Y todos sabéis los motivos. Cuando yo diga hola, hola, y el de los goles, y el de la emoción, y el del espectáculo, y el de siempre, y el del sonido inconfundible, y todas esas cosas que digo en la careta, cuando digan los jefes de todo, Jorge Evia, Rebeca Revilla, en la central de los anuncios, Paco Barrero, en la animación, Jorge Armenteros, en la técnica, Juan Antonio Hernández, y Jorge Martínez, cuando digan la coordinación, Pedro Martín, Fernando Evangelio, Antonio Pérez del Castillo, Rubén Parra, cuando llegue a dirige, pues me va a faltar algo. Me va a faltar la persona que estuvo conmigo 18 años en Carusel Deportivo. Y lo voy a sentir. Y mi cuerpo, mi alma, y mi ética profesional, me impulsan a decirle en mi nombre, y en el de este equipo, que es el suyo, mientras no se demuestre lo contrario, que le damos las gracias por 18 años de amistad, de cariño, y de radio. Te queremos, Paco. Y este primer sonido, del primer Carusel sin ti, es para ti. ¡Hola, hola! ¡Comienza Carusel! Te pregunto por esta primera parte, únicamente sobre la actitud del señor Pepe Domingo Castaño. La cadena se diría, desleal, toda una vida, trabajando para esta empresa, se le ha pedido que por favor, no lo haga, que sea desleal con la empresa. Evidentemente, el señor Paco González dirá, al contrario, súper leal, leal con alguien que era su compañero, y podemos deducir evidentemente que además era un amigo personal. No solo hizo él, también el que recogió... Hola, Pepe, buenas tardes, mis respetos, Pepe Domingo Castaño, mis respetos, gran Jorge Evia, y por supuesto, mis respetos, gran Paco González. Bueno, como has dicho, es como una familia. Tal vez por otro personaje, voy a decir, por otro compañero, a lo mejor no lo hubiera hecho, pero está claro que lo que es el trío Castaño-Lama-González, eran el buque insignia de Carusel, como lo han sido durante todo este tiempo, de tiempo de juego. Entonces hablamos de gente con una cercanía, con una amistad de mucho tiempo, y eso te puede a la empresa, el jefe es un jefe, el jefe es el que te da la nómina, pero básicamente los amigos o los compañeros pueden convertirse en amigos y eso pesa mucho más. También quiero decir una cosa, ¿vale? Lo que hizo Pepe Domingo Castaño es más fácil hacerlo si eres Pepe Domingo Castaño. Creo que entiendes por dónde voy. Quiero decir, que sabes que, bueno, luego vimos todos lo que pasó después de todo eso. Ninguno pasó hambre después de esa salida de Carusel. Estás viendo venir un artículo que no has leído, porque tú nunca me lees, nunca me has leído en Teoyetí, ya sé que no consigo que me leas nunca, pero bueno, pero de por dónde fueron los tiros. Pero, continúo un poco la cronología, aunque ya has deducido por dónde iba mi artículo. Tiene que ver con el incidente de Manolo Lama. Como sabes, a Manolo Lama lo despiden de Mediaset en 2016, seis años después de todo esto que estamos contando. No, nada más hay que decir que se me ha comunicado que dejó de presentar a los Manolos. Vale, o sea que no lo has dejado tú, sino que se te ha dejado. No, no, se te ha comunicado. Se me ha dejado, me han dicho que ya no presento más y a la espera de que me comuniquen nuevo destino, si es que me lo comunican, y a la espera de que me informen las razones por las que dejó de presentar a los Manolos. Me imagino que habrá razones para que lo hagan. ¿Tenemos que rajar de alguien? ¿Tenemos algún enemigo común a partir de ahora? Yo creo que no. Yo nunca he tenido enemigos ni creo en enemigos. Yo no creo nada. Yo creo que esto será una decisión que me imagino que me explicarán. Me entero muy fácil. Me entero un viernes a cabo a los Manolos a las cuatro menos diez y en la puerta hay un señor que me está esperando con una carta. El pobre hombre descompuesto, un tío encantador. Porque la conocía yo y me dice que esa carta es para mí. Yo abro la carta y pensaba que era una carta y me escribía alguien. Y cuando leo la carta leo que dejo de presentar a los Manolos. No que me despiden de cuatro. Porque cuatro nunca me despidió. Lo que hacía es que me relevaba de los Manolos y les dejé de presentar a los Manolos. Casi me entero. Y ahora que han pasado los años, que ha pasado el tiempo, ¿alguien te ha dado una explicación del porqué? ¿Qué pasó? Nunca me dijeron porque me quitaban. Con el tiempo te enteras porque te van diciendo cosas. Yo creo que alguien envenenó a Basile. Yo creo que alguien le envenenó. Decisión de... Es que en última instancia, al margen de que pudiera brujulear mucha gente, que si tuvo que ver el señor Valentín, si tuvo que ver el señor Carreño, pero bueno, al final esto es jerárquico, con lo cual Pablo Basile al final, por lo que sea, decide fuera. Rompo el tema de los Manolos, hago caso a quien sea que me lo haya pedido o quien sea que me lo haya sugerido y ya en la radio estaban en trinchadas diferentes. Recordemos que ya ha sustituido Carreño al señor de la Morena en la SER, con lo cual estaba ese ambiente divertido de anda, mira, amigos en la radio, digo perdón, amigos en la tele, enemigos en la radio, duró muy poco, eso se quedó en meses porque enseguida se resolvió de esta manera ese asunto. Y en el siguiente programa, sin Manolo Lama, pues nada, pues no se hace ninguna mención al tema, como por otro lado suele ser habitual en la televisión, no es muy habitual que alguien mande esos dos. Y ese día, de nuevo, en la cadena COPE, el señor Domingo Castaño dedica una parte de esa introducción que hace a criticar. Hola Colmenarejo. Aquí estamos. Oye, por cierto, ¿tuviste ayer los Manolos? No te coincidió, ¿no? No me coincidió. Yo es que lo vi, lo vi exprofeso, para ver si los presentadores de los Manolos se acordaban de un compañero que ha presentado con él, con ellos, vamos, el programa durante los últimos 10 años. Sí. No dijeron ni una palabra a Manolo Lama. Ni una. Ni una palabra de un compañero que ha estado contigo 10 años, lo menos que se merece es hoy no está Lama por lo que sea. Un saludo para Manolo Lama y empezamos. Ni una palabra, al menos yo no la he. Así está la vida. Y la profesión. Así está la profesión. Así nos queremos unos autos. Sí, señor. ¡Viva la valentía! No dice, creo que lo que ha conocido su nombre, dice, me sorprende que quien ha sido su compañero tanto tiempo no haya dicho nada, tal, tal. Y es ahí, cuando yo escribo el artículo al que he hecho referencia antes, el título no es mío, porque la directora es libre de cambiar, el que puso fue lo que Domingo Castaño se olvida de contar sobre su acceso de solidaridad. Vamos, lo que yo venía a decir es que, siendo innegablemente un bonito gesto de solidaridad, el mandar un saludo a tu compañero, a mí lo que no me parecía correcto del todo es dar a entender que el que no lo hiciera era un mal compañero y me voy a explicar a dónde iba yo. Yo iba a... que no es lo mismo para mí cuando tú te quedas en la empresa y cuando tú te vas con él. Es decir, el gesto de solidaridad es que te vas con él. Voy a poner otro ejemplo. Cuando echan, cuando la COPE decide no renovar en las mañanas al señor don Federico Jiménez de los Santos, le propone que sea la tarde, no quiero otro y se va, César Vidal, que en su momento hacía la linterna y tenía una oferta en COPE para seguir un año más, o sea, él sí tenía una oferta para seguir, él dice, no, no, me voy con él y el mismo día que se conoce la marcha de Jiménez de los Santos dedica su editorial en la linterna a elogiar a Jiménez de los Santos y a solidarizarse con él. No le quito méritos, pero es porque se iba con él, porque aunque luego se han peleado, pero en ese momento lo que hace es me voy con él. No sé a dónde va a irse, pero que sepa Federico y ya lo habremos hablado, y si se va, yo me voy con él y de hecho se fueron los dos a Radio. El señor Castaño, mi impresión es que, bueno, su solidaridad es que se va con él porque en ese momento, y yo estaba ya en medios, se sabía que Paco González tenía ofertas que le iban a estar esperando. Básicamente, había una duda de tres, COPE, Onda Cero y Punto Radio que aún existía. Era la duda que todo el mundo tenía de cuál de las tres porque asumían que ofertas iban a llegar de las tres y se suponía que a donde fuera Paco iba a ir con él. El señor Pepe Domingo Castaño, lo que quizás no nos esperábamos es que no solo ellos sino todo el equipo, pero bueno, pero sí había un cierto ronrón de que se iban a ir ellos. Me da la impresión de que el señor Manuel Carreño no quería irse de media sed, con lo cual, lo que yo intentaba decir es que, lo diría de otra manera, si el señor Pepe Domingo Castaño no hubiera tenido la intención de irse con él, si su intención era quedarse en la cadena SER porque hubiera hecho ese saludo, esa solidaridad, esa dedicación del programa. Va un poco en la misma línea que te decía Pepe Domingo Castaño. Las empresas, porque al final esos son empresas, hacen o grandes amistades o grandes enemigos muchas veces. O directamente pueden ser compañeros. Lo que se comentaba posteriormente es que entre Manolo Lama y Manu Carreño ya había problemas previos. Ya la cosa no es que tuvieran una super relación. Esto no es el primer dúo televisivo que cuadra de los que se dice algo así, muchísimo menos. Pero como te digo, ya se hablaba de que no se llevaban tan bien como parecía ser. Si esto lo sumas, como te he dicho, Pepe Domingo Castaño está hablando de un amigo de muchos años. Esto no era una relación de muchísimos años. Era una relación que se había establecido, que se había convertido en casi un meme porque habían sido muy, muy imitados, como bien sabes, por Raúl Pérez y no sé quién más, es el otro que le imitaba y se convirtieron en objeto de sketches en programas como, no sé si era en Cracovia o Polonia, no me acuerdo ahora mismo. Pero ya está. Pero no compares la relación de años que llevan Pago González y Pepe Domingo Castaño con esta relación que parece que es un matrimonio de conveniencia que funcionó. Ahora lo tenemos claro, pero en aquel momento la gente podía dudarlo. Ahora es evidente. Pero, sí, pero como te digo, a nivel personal no creo que se freguara algo tan fuerte y muchas veces uno puede estar diciendo, sinceramente, yo si me voy de un sitio y me voy mal o he acabado mal o lo que sea, yo, si tengo una relación de amistad o lo que sea, lo primero que quiero es que mi compañero sea feliz y ya está. No quiero que se inmole por mí. Oye, yo me he ido, yo soy, ¿cómo se dice? Son mis propias consecuencias las que he tenido por mis actos o cualquier cosa. Si te molas por mí o lo que sea, genial, gracias. Pero si no, lo entiendo perfectamente. Cada uno tiene su... Que hay que comer. Que hay que comer. El punto, quizás, si se quiere, malévolo que tienen los buitres de hemeroteca que tenía en mi artículo, pero que no era mío, era del señor de la morena, que con toda la mala uva, después de lo del mundial 2010, coincidiendo con lo del mundial, la mala uva la interpreto yo, el señor de la morena saca un libro donde cuenta su versión de los hechos, en su momento de la morena sigue en la SER, luego él sería también de la SER echando pestes, pero en su momento aún está en la SER, con lo cual es leal a la SER y comenta, como quien no quiere la cosa, la anécdota de que cuando a él le echan por un año de la cadena SER, 90-91, por su pelea con don José María García, bajo la teoría de que don José María García es el que lo provocó porque era amigo del que entonces era directivo de la cadena SER, don Eugenio Galdón, según el señor Galdón con el que era más el dueño polanco el que quiso porque consideraba que la morena se había pasado, pero bueno, en ese momento, en ese libro que está suspendido, nadie se solidariza con él, es más, le reemplazan precisamente Paco González y dice que lo que más le dolió es la entrevista, según él, de pelota o masaje que le hicieron a García en la SER, entonces claro, para él de la morena, que la hizo Castaño, entonces para él de la morena estar suspendido en su casa por haber faltado el respeto al gran García escuchar su radio a sus sustitutos elogiando y loándole a García, comenta que fue lo que más le dolió, esto lo comenta en mi opinión con toda la mala uva del señor de la morena cuando ya se han ido de la cadena SER, y dice, anda mira, esta nota la has contado únicamente cuando ya Paco González y Pepe Domingo Castaño ya no están en la cadena SER, porque en su libro anterior de los silencios de Larguero a secas no los acaba, ha sido en este de los 25 años de 2010 donde lo sacó, pero bueno, amparándome en eso, en mi artículo yo lo incluía diciendo, cuando decía yo, hubiera hecho el señor Pepe Domingo Castaño esa solidaridad dedicarle el programa al compañero despedido Paco González si no fuera porque pensaba irse con él, porque el ejemplo que se me ocurre por buscar un antecedente es cuando la SER echa a José de la morena y en ese momento no hubo solidaridad, ese era el sentido del artículo que yo publiqué y que a él no le gustó, y me mandó una réplica que aunque el periódico no la publicó, yo es que la publiqué en mi web de la biblioteca del buitre donde lo tendré por aquí si lo tengo, pero vamos, me pareció muy correcta en las formas y la gente lo puede ver en lo que da, pero vamos, dice así, carta de Pepe Domingo Castaño dirigida a JF La Mata, mi estimado colega, he leído con mucha atención tu comentario sobre lo que dije del equipo de 4 el día después del CS de Manolo Lama, estoy de acuerdo en casi todo lo que dices y digo casi porque hay algún error que me gustaría subsanar, el día que echaron a Paco González, el mismo día yo tenía que presentar un carusel europeo y Daniel Anido, era entonces el director de la SER a las órdenes del presidente radiofónico Augusto del Cácer, me prohibió expresamente hablar de Paco, le pedí que me diera la orden por escrito y no me la dio, a pesar de todo dije lo que dije con toda mi alma y te aseguro que aún no sabía que iba a pasar conmigo en la SER porque ni siquiera había hablado con Paco del tema, o sea que eso de que yo ya sabía que me iba no es verdad, en aquel momento ni Paco ni yo sabíamos que iba a pasar en nuestro futuro más cercano, cuando hablas de lo de De la Morena creo que te han informado mal, se refiere supongo al libro de De la Morena que es quien me había informado, lo de cuatro eran los compañeros del mismo programa de Lama, en aquel caso de la prohibición de Galdón yo presentaba un magazine material local creo que se llamaba Viva la Radio que no tenía nada que ver con el deporte creo recordar, yo no presentaba el mismo programa de José Ramón y por eso pienso que son dos casos totalmente distintos y no es acertada la comparación aunque pensándolo bien creo que tanto Paco como yo teníamos que haber dicho algo en aquel momento pero repito creo que no es el mismo caso te agradezco tus palabras pero me gustaría que quedara clara mi postura en este asunto no tiene ningún mérito en lo que hice pero lo hice y otros no lo hicieron no es la cuestión y me siento muy orgulloso de haberlo hecho y por supuesto lo volvería a hacer un abrazo como ves es sorprendente que alguien te mande una carta para digamos replicar lo que sería un ambiente de la totalidad pero sin ni un solo adjetivo no había en su carta nada en lo que yo pensé me ha insultado no ha discrepado totalmente todo lo que yo decía pero me llama atención alguien tan grande alguien tan pequeñajo con tanto tono de respeto es como decir que quitaran nada de lo que yo había dicho yo no puedo saber si habían hablado o no lo habían hablado yo lo que decía es que el reproche de ser solidario o no para mí no es lo mismo si tienes la intención de quedarte en la empresa si tienes la intención de irte en la empresa Paco González digo perdón Paco González pero Diego Castaño mira oiga que yo en su momento aún todavía no lo había decidido puede ser verdad pero había un contexto dejamos la imagen que según Augusto del Cader estos llevan amagando ya desde un año antes recibiendo ofertas de otras empresas los señores que se fueron de la radio de la Cera Deporte en otra radio se fueron porque hicieron en su libre entendimiento y porque tenían una oferta de la COPE que dinariamente era muy buena para ellos yo creo que empresarialmente muy mala y no tenían ningún sentido había intentado llevárselo un año antes pero no lo habían conseguido en base a que la oferta no era tan redonda ya el año anterior han recibido una oferta millonaria este Manolo Lama era el interlocutor pero aunque no hubiera existido yo creo que es bastante plausible pensar que tenían ofertas esperándolas y no digo que Manolo Carreño no las tuviera pero es que a lo mejor Manolo Carreño no le daba la gana es que yo creo que él no quería ir Manolo Carreño tenía algo que ver con que se fuera el señor Lama pero fíjate es que yo creo que hay un malentendido en todo esto y lo que él te repica lo que él te está replicando realmente tiene razón porque él dice yo no sabía que me iba a ir o lo que sea o yo no tenía nada ya con lo que sea puede ser pero repito cuando eres Pepe Domingo Castaño sabes que si lanzas la burrada más burra que sea o cualquier cosa cuando digo Pepe Domingo Castaño digo cuando eres un Pepe Domingo Castaño alguien de su categoría alguien de de todo su empaque y de todo su historial sabes que pase lo que pase vas a tener alguien que te ofrezca algo lo sabes y que muy probablemente porque sabes cómo funciona este país los que se lleven a Paco González vayan a querer que te vayas con ellos entonces claro puede que no lo hayas decidido o lo que sea pero sabes que vas a tener un colchón detrás eso es a lo que me refiero dudo mucho que existe en esta profesión sinceramente una solidaridad entiéndeme esto es solidaridad está claro pero está claro que hay algunos que se lo pueden permitir más que otros yo por supuesto que elogiaré siempre todos estos actos de solidaridad sin comillas solidaridad y ya está pero jamás podré criticar a alguien que no los tenga puesto que entiendo que para todos lo primero es esto o mejor dicho esto esto el pan el pan que te llevas a la boca y ya está y creo que Pepe Domingo Castaño cuando hace ese legato sabe que no se muere de hambre Carreño que estaba en una posición que no había tenido antes las había tenido pero pero estaba en un momento yo creo de popularidad alto de sus momentos de popularidad alto aunque ya era un hombre que ya era conocido antes de entrar en lo manolos evidentemente pero creo que desde su punto de vista y en el momento vital en el que estaba era un poco tirarse por tierra oportunidades que como ves luego le surgieron sabes que siempre supongo que le queda la excusa de decir que era en broma que cuando poco después de echarle le dan un premio al equipo de deportes de COPE y lo recoge Manolo Lama y dice bueno un saludo a mi hermano Carreño me han echado por su culpa que siempre me quedó la duda supongo que será en broma porque la gente de medio sonríe y tal y no creo que seas tan bestia de decir delante de un grupo me han echado por tu culpa pero literalmente es lo que dijo es que yo creo que de ahí también fíjate no me acordaba de eso y es verdad y todo eso enlace un poco con lo que te decía de que entre ellos ese súper buen rollo no había entonces que luego digas que si Carreño se tenía que haber ido con él hombre pues no es que ya no pega en la justicia lo único que pedía es que se le se hiciera como algún pequeño homenaje no que se fuera con él pero que había dicho te queremos Manolo yo te reconozco que en el mundo que la juegas perdón y tú bien sabes que no es lo mismo también la televisión que la radio también lo sabes pero tampoco la radio creas que es muy común quiero decir en la radio hasta donde yo sé cuando tú empiezas un programa y mandas un saludo a la anterior es porque hay o siguen la empresa y se dio de buen rollo o es amigo personal tuyo por ejemplo en la cadena SER siempre lo hacen porque es más hacen estas entrevistas del que se va con el que llega hola muy buenos días hola Carlos buenos días ¿qué tal? ¿qué hay aquí? bueno yo quería presentarles a Francino a mí ya me conocen y los que me quieran ya me quieren y los que no me quieran ya no me van a poder querer pero les voy a presentar una persona a la que todos ustedes van a querer muy pronto o sea Gabilondo se fue entrevistando a Francino Francino se cambió entrevistando a Pepa Bueno no perdón sí Pepa Bueno perdón eso era muy difícil porque Francino lo ha hecho muy bien su equipo maravillosamente bien y nos han puesto el listón no alto altísimo o sea que yo creo que ya desde esta tarde pongámonos a trabajar porque si no no habrá forma de hacer olvidar a Francino yo llegué a esta casa yo llegué a esta casa hace siete años pensando pensando y proclamando y lo sigo pensando que creo en una radio coral no creo en la radio de las estrellas y Pepa Bueno Ángel Barceló que es lo que han hecho por las mañanas pero por ejemplo en la COPE cuando echan a Gimelo Santos el siguiente que viene Nacho Villa Nacho Villa no dice ni pío ni un saludo a Gimelo Santos vamos ni de Blas porque además se va mal de la empresa hace una cosa además muy rara que hizo el señor Nacho Villa que a mí no me gustó que es que se programó como heredero de Antonio Herrero dijo desde aquí mando un saludo aquí que han estado tantos como en su día empezó Antonio Herrero y puso un corte de Antonio Herrero este momento en el que la mañana comienza una nueva andadura queremos recordar sin duda a quien hizo de este programa de la COPE una referencia en la radio española esto decía Antonio Herrero el 14 de septiembre del 92 en su primer día amigos muy buenos días y bienvenidos yo lo encontré muy feo porque dices ya puestos menciona a todos porque no mencionas al que estaba antes Antonio Herrero que fue el primero que hizo la mañana con el nombre de la mañana que fue Carlos Herrera porque el segundo estaba en onda cero porque no mencionas al que vino después de Antonio Herrero que fue Luis Herrero porque se iba a el radio con Federico y porque no mencionas a Federico porque está también en el radio por lo cual solo mencionas al único que está muerto digo es un poco chungo digo esto para eso no sé si es bueno hacerlo no sé qué ejemplos poner no sé quién más ha cambiado hace poco pero cuando alguien se ha ido mal no es habitual mencionarlos recuerdo que si lo hizo y lo digo para bien Hitchfeld cuando reemplaza a Pedrerol no sirvió nada porque le puso una parida en redes pero sí me acuerdo que él se dijo al empezar un saludo a Josep Pedrerol que no sirvió nada porque los pedrerolistas estaban funando Hola muy buenas noches no soy Josep Pedrerol soy Carlos García Girsfeld bienvenidos a esta nueva etapa de Punto Pelota que comenzamos hoy y en la que como pueden comprobar va a haber algunas cosas nuevas con el respeto a que se queden con nosotros esta noche en esta noche un poquito especial mando un abrazo a Josep y a los que no están aquí hoy a lo bestia en las redes bueno por todo el pedrerolismo por la forma en la que se fue pero no recuerdo muchos más casos yo creo que la gente no dice nada del que ha sido despedido al día siguiente o sea con perdón echan a Cintora de las mañanas de 4 le reemplaza a Javier Ruiz que es de la misma cuerda en teoría y Javier Ruiz no dice ni media palabra de un saludo a Jesús Cintora vamos contentísimo que estaría de tener su sitio en Mediaset luego también le perdió el puesto ¿quién vino después de Javier Ruiz? A Onega ¿no? Sonsueles Onega y tampoco dijo nada ¿no? no sé quién quiero decir es que en televisión yo creo que nadie suele mencionar es raro es casi meritorio que alguien mande un saludo al que ha venido antes también tú sabes que en televisión creo que los programas son más más volátiles es mucho más difícil quedarte entonces yo creo que también la gente en cuanto agarra una silla dice no puedo meter la pata bajo ningún concepto lo de Carlos García lo de Carlos García Hisfel fíjate hicieron una cosa con lo que dices no creo que fueran petrolistas los que se echaron encima de él sino que eran un poco anti-intereconomía y me explico la gente veía punto pero tan intereconomía porque no les quedaban más narices pero tú sabes que intereconomía es una cadena ultra posicionada vamos a ver que luego es un jabón y un toro en fin no sé vamos a ver no tiene más entonces también la gente lo que estaba era muy contra ellos y todo el que se sumara a ese carro era como que ah que te sumas al carro de estos que encima de que son lo que son o lo que sea no pagan pues tú ya eres mi enemigo y fíjate que Carlos García Hisfel es un tío que creo que no ha caído nunca mal a nadie a nadie o sea es un artículo en su blog que era un taco no me acuerdo si era el hijo de puta pero era lo que estaban llamando entonces lo tío así digo bueno hoy parece que el hijo de tal soy yo porque le habían llegado digamos nunca debes leer twitter un día como ese no sé a mí es un tío que siempre me ha caído muy bien entonces claro la gente se le ha hecho encima porque no pero mucho no luego fue Alonso Caparrós y y ya está lo mejor de cada casa Alonso Caparrós que estaba creo que Kiko Matamoros me parece que estuvo por ahí si no recuerdo mal Kiko Matamoros ya estuvo en la etapa de Hisfel y Melchor Miralles también estuvo por ahí sí y algún con un balonazo y tal oye Melchor Carlos Carlos ahí está hombre don Melchor Miralles es de parte de Iker y no te he tirado un bote de champú de milagros se les vio todos como un poco acelerados como que querían coger el testigo rápido de venga venga vamos a darle esto un poco de caña me dio un poco de pena pero bueno como todo tiene que ver con todo y ya redondeo lo de Domingo Castaño con lo que ha pasado la semana pasada la semana pasada se han estrenado unos cuantos programas